¿Tú mataste al castor? ¿Me crees capaz? ¿Lo mataste? No. ¿Cómo se murió? No sé, yo no estaba ahí. Ahogado. Y las personas que lo vieron la última vez, lo vieron contigo en el río. Yo creo que tú mataste al castor. Yo creo que no tienes pruebas. Nos tenías muy preocupados, Isabela. Perdón, no fue mi intención. En fin, estás bien y no pasó a mayores. Sí, tuve mucha suerte. Las cosas no salieron como yo esperaba. Norman está en el hospital. Intentó matarme. ¿Y alguien sospecha que tú mataste al castor? Juan Pablo. Lo bueno es que Manuel y Ricardo se creyeron lo que les dije. Se enamoró de mí, me invitó a su rancho. Acepté. Y fui porque quería saber información sobre la muerte de mis papás, sobre María, quería saber si estaba viva. Lo único que recuerdo es que recibí un golpe muy fuerte, que Norman estaba ahí y cuando abrí los ojos, estábamos en ese túnel. Y dijo algo así como que había matado al castor porque quería quedarse con el dinero del casino y porque le había jugado Felipe. ¿Qué pasó con Felipe? Felipe. Mataron a Felipe. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mí? Entonces a eso viniste a México, a vengar la muerte de tus padres. No, no vine a vengar la muerte de mis papás. Vine a hacer la justicia que las autoridades de este país no me dieron. No voy a descansar hasta que todos los responsables de la muerte de mis papás paguen por lo que hicieron. ¿Cuál es todos? ¿Cuál es todos, Bela? ¿Norman y Castor? Según yo, Norman y Castor estaban siguiendo órdenes. Primero a mi papá. Y ahora a mi novio por qué la vida me quita todo lo que quiero. que te esforzaste para pagar mis estudios, pues, no fui, ¿OK? No hice nada, ni siquiera me inscribí. dejaste un hombre moribundo, totalmente golpeado, es todo lo contrario de la justicia, Isabela. Si esto no es un interrogatorio informal, prefiero ir a mi casa. Isabela, ¿qué? Hay que tener cuidado con Isabela. Esa niña nos puede meter en muchos problemas porque a ella no va a descansar hasta vengar la muerte de sus padres con todos los que tuvimos aunque... Estás más custodiado que el presidente, chillón. No lo sé, patrón, pero tenemos que tener cuidado. Escúchame, es en verdad lo que le estoy diciendo. ¡Ya se lo di al Castor! Y te lo voy a repetir a ti. Con Isabela León, no te metes. En algún momento la va a tener que dejar de defender. Ella ya mató al Castor y nos va a matar a todos, patrón. Cuando tú estés lejos de este país, esa va a ser la menor de todas tus preocupaciones. Normal.